Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Dilo a quien quieras tú Usted me confunde y no sé qué pretende Ya le expliqué pero se ve que no entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él Y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted se piensa que soy cínico ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si me ha pensado es idéntico El lógico dice la estadística No me siga ni me pida Que sea cómplice en su mentira Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Porque soy lo que soy Y no quien quieras tú Mi personalidad no va a cambiar Porque alguien diga cómo tengo que actuar Pero yo no permito que a mí nadie me mande Yo no soy el hijo de Hernández No voy a ser otro porque a usted le conviene Ni aunque mi declaración me condene Sé quién soy, ande, dónde, ande Yo no soy el hijo de Hernández No entiendo nada de genética Pero aún no estoy tan esclerótico Como para creer que soy la réplica En mi básico error genealógico No me siga ni me pida Que sea cómplice en su mentira Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no quien quieras tú Sé bien de dónde vengo y dónde voy Por eso sé dónde estoy No me avergüenza lo que soy Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco Lo que no me corresponde y lo que merezco Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres Soy mis decisiones y mis elecciones Soy mis acciones solo y en la muchedumbre Soy mis creencias y mis carencias Soy mi materia y mi esencia Soy mi presencia y mi ausencia Mi conciencia y mi apariencia Soy mi procedencia Soy mi herencia y mi experiencia Soy mi pasado y mi vigencia Y esta vivencia es la referencia Que con otros me une y me diferencia Por eso no me dirá que mi camino desante Seguiré gritando aunque me desvande Y que a mi voz rebote contra los andes Que yo no soy el hijo de Hernández No, 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 no soy el hijo de Hernández Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no a quien quieras tú Se me confunde y no sé qué pretende Se lo explique pero se ve que no entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández Que le importa que diga ese papel No tengo nada que ver con él Y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted se piensa que soy cínico Que culpa tengo yo de la casuística Si mi apellido es idéntico Es lógico dice la estadística No me siga Ni me pide que sea Cómplice en su mentira Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no a quien quieras tú Mi personalidad no va a cambiar Porque alguien diga cómo tengo que actuar Pero yo no permito que a mí nadie me mande Yo no soy el hijo de Hernández No voy a hacer otro porque a usted le conviene Ni aunque mi declaración me condene Sé quién soy, ande, dónde, ande Yo no soy el hijo de Hernández No entiendo nada de genética Pero aún no estoy tan esferótico Como para creer que sería réplica En mi básico árbol genial